Y llegamos al final de este Palabras Políticas, en el día después en el que quedó claro que la preocupación sobre las situaciones de violencia de género y la violencia en todas sus formas en realidad preocupan y preocupan a la mayoría y también en el día después de cuando quedó claro que si bien el cambio no está solo en nuestras manos, también está en nuestras manos. En estos últimos segundos del recorrido queremos también hacer una conclusión de lo que fue el paso por palabras políticas de la candidata a la Gobernación de Córdoba por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Liliana Olivero, y de su compañero de agrupación Eduardo Salas, referente del Partido Obrero en la provincia y candidato a legislador por el FIT también en Córdoba. Ellos hacen el planteo de que el gran crecimiento de la izquierda en el país tiene que ver con que el verdadero cambio, según ellos, viene desde las bases y no lo podemos esperar desde la acción gubernamental. Y en esto tienen una apuesta que trasciende las fronteras de nuestro país y dice que va a ser la unión entre los pueblos, no entre los gobiernos, sino entre los pueblos en distintas partes del mundo, lo que lleve a un verdadero cambio en el status quo que consideran está traicionando, yendo en contra de lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos. Esto fue lo que tuvimos aquí en palabras políticas, esperamos que se las hayan pasado bien, y los invitamos como siempre para el próximo jueves a partir de las 22, cuando los vamos a estar esperando aquí, en este mismo lugar, en esta mesa, en la que tendremos como invitados al intendente de las acequias, a Luis Cacho Estanicia, que ahora busca un lugar en el Congreso por la agrupación que él representa, el Frente para la Victoria, y también estará con nosotros el próximo jueves, aquí en esta mesa, Jorge Otamendi, que ya ha hecho oficial su candidatura a intendente, también por la misma fuerza, por el Frente para la Victoria, en Achiras. Ellos van a estar acá, van a estar charlando con nosotros de su experiencia y también de lo que proponen en los distintos lugares políticos que quieren ocupar. Muchísimas gracias por estar ahí, los esperamos, ya saben, en este mismo lugar, el próximo jueves desde las 22. ¡Gracias!